Música Bienvenidos desde el Zoológico, el día de hoy vamos a ver cómo se alimentan dos de las especies que más les gustan al público aquí en el Zoológico Guadalajara. Y estamos hablando, una de ellas es los capibanas y otra serían los pingüinos. Así que no te despegues porque este programa comienza en este momento desde el Zoológico. Ahora tenemos tres diferentes vitaminas. Entonces, a los que... bueno, tenemos una tablita porque ahora rotamos las vitaminas. Estas vitaminas junto con estas otras vitaminas se las damos diferentes días de la semana. Entonces tenemos una tabla en que un día les toca la vitamina verde. Bueno, nos ponemos como lo de... por color. Otra amarilla, pero también dentro de eso a los papás que tienen pollito les damos de esta. Entonces... ¿Y que hay un pingüino dentro? Son diferentes para todos. Que son especiales para peces, para aves que comen peces. ¿Qué son pequeñas presas o qué dicen? Estas son las diferencias... bueno, la diferencia que tienen estas a estas es que no tienen vitamina A. Entonces... Muy bien. Entonces, ¿a quién le toca cuál? A los Adelis no les toca vitamina, pero, por ejemplo, los que todavía tienen Domi o huevos, sí les damos Neurobion. ¿Qué es Domi? Como huevos falsos. Ah, ok. Les damos no solamente Neurobion. A los que tienen algún otro tratamiento, les damos el tratamiento aunque no les toque vitamina. Y a los Yusus les toca amarilla, que es esta de aquí. ¿Qué más? Más sus tratamientos. ¡Ay, qué lisas son estas! Sí, de esas... dos de estas equivalen a una de estas ganancias. ¿Y se las hace así como plunk? En el pescado siempre. Ah, claro, sí. Si no, te las escupen. O no sabes a lo mejor de que tú se la diste, pero si se les atora y luego la avientan, pues ya no te diste cuenta. Ah, ¿y esta cómo es? ¿Puedo verla? Claro. Entonces... ¿Alguien está suplementando entre... ¡Ay! ¿Todos comieron ayer en el momento? Net no. Para variar. ¿Cuántos adultos hay? Ay, ya. Son 16 Adelis y 7 Jen. ¿16 Adelis y 7 Jen? Con los nacidos del año pasado, ¿verdad? Dos. Bueno, entonces van a preparar. Ahí están ya, mire, preparando. Ay, qué lindo. ¿Cómo va a estar? Este es el dolor de un río, ¿verdad? Es citra con azul. No, ahorita vas a ver porque ahora sí tenemos cosas serias. O sea, no paran, muchachos, no paran. Este es para uno, este es para cuatro. Este toma la mitad, estos toman un cuarto. Este no está manado. Sí, cada paquetito es uno distinto. Y cada pichito ya lo hacemos en ustedes. Ajá. Los papás, por ejemplo, de acá comen medio tableta norovión. Los otros que tienen domi o huevo, nada más un cuarto. ¿Cuánto? Algún gentú se peleó con otro, entonces se lastimó el pico, entonces le damos analgésicos también. Estos son aparte de todo lo demás que toman. ¿El domi es el huevo que ponen ellos, pero que no está fértil? No, los hacemos con huevos de unicel y con plastilina epóxica. ¿Para que ellos piensen que...? Para que estén incubando algo. Hay artículos que literal les ponen un lego gigante y lo incuban. Pero tratamos de que sea lo más parecido posible. Incluso sería como lo ideal que fuera del mismo peso. Y eso es para que sientan que están cumpliendo con su misión. Es que si no tienen nada que cuidar, abandonan el nido. Y cuando lleguen a tener un huevo de verdad, no lo van a querer incubar porque no tienen... Ajá. O sea, es como si ellos tienen, por ejemplo, huevo en la incubadora, se pica y queremos que lo cuiden los papás. En cuanto pique, nada más reemplazamos los huevos. Cambiamos el de mentiras por el de verdad y ya. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! Este es más analgésico. Son dos analgésicos distintos. Sí, me encanta. Tienen el guante para, no sé qué, el guante para... Ya modificamos nuestro tenderete. Lo de lavar ya todo está aquí y lo de alimentar. Estos son guantes de alimentación y estos son guantes de alimentación. Para lavar los trastes. Para lavar los trastes. Y tienen jabón de los utensilios humanos. Ay, faltaron las... Y jabón de los utensilios piquines. Las de margeniestria. ¿Cuáles son? Las chiquitas. Y, déjenme decirles. Ellas no saben que venimos. Siempre está todo, así como lo ven, todo limpiecito, todo. O sea, aparte de tener que estar cuidando todos, chamacos y adultos, todavía tienen que tener limpio. Sobre todo esa área que es el área de alimentación. Sí, sí. En donde, bueno, va directo a los trastes. Y luego la gente pregunta, ¿por qué se les alimenta los chinginos en el pico? ¿Por qué se les alimenta en el pico a los...? Para asegurarnos de que todos hayan comido y poder tener un poquito más de control en la cantidad de alimento que están ingiriendo. Porque también tienen vitáforas donde ponen... El peso, donde ponemos qué tanto comieron el día anterior, si están vitaminados, si están bajo tratamiento. Todo eso se debe de mantener bien vigilado. ¿Por qué? Sí, sí, esta voy a... Cambio. Entonces, pues lo mismo de que... ¿Quieres hacer esto? Ah, como enseñaste la guiñón. De que elegimos el pescado más grande y más bonitito. Y más bonitito. Entonces ya nada más le abrimos un pedacito. Y ese va... Ya ahorita ya este pescado está seleccionado. Ya han revisado que las agarias estén bien, que los ojos estén brillantes, que la piel se vea bien. Y que estén firmes, que estén derechitos. Los más bonitos son los que siempre vamos a seleccionar para que a los pingüinos se les hagan más apetitosos y se los quieran comer. ¿Sí han visto así como que a este no le gustó? Eh, como cada... Como cada... Pues como cada uno de nosotros, cada pingüino tiene su personalidad. Por ejemplo, a Tulio le gusta dar que le demos los pescados de esta manera. No le gusta que se los demos así. Entonces, para él lo ideal es que estén un poquito más aguaditos. En cambio, Steve es de... Eso está aguado, no me voy a comer eso. Entonces, también tenemos que saber qué tipo de pescado le gusta a cada pingüino. Y hay otra cosa es que deben de reconocerlos perfectamente. Así es. Para saber... También. Ahí Dani ya está metiendo... Ah, pues las dos ya están metiendo la suplementación. Que yo creo que eso deberíamos de aprender nosotros a suplementarnos también. Aparte de la alimentación sana, pues hay que suplementarnos para ayudarle a nuestro cuerpo a que esté en mejores condiciones, a que nuestro sistema de... Pues vigente, fuerte, para hacerle frente a todos los... Para todo lo que pueda pasar en el alrededor. Yo sigo con las manos en mi bolsa. Porque aunque ya no hace tanto frío aquí, se siente pues todavía... Tengo los pies helados. Y ahorita les vamos a ir a ver cómo es que alimentan a los ojos. Seguimos desde el suelo. Ya se hace... Esto es muy loco. Déjame decirles que esto es lo más loco que he vivido en estos últimos años aquí en Zoológico Guadalajara. Mientras en este pequeño espacio, uno mete la mano y se siente completamente cálido. ¿Estamos a cuánto, Fátima, aquí? Aquí debe de estar entre 23 a 26 grados centígrados. 23 a 26 grados centígrados. Es una temperatura muy a gusto. Sí. Así era Guadalajara antes, que era templada a gusto. ¿Y aquí afuera? Estamos aproximadamente a uno. A un grado. Y lo que más me impresiona, aparte del cambio de que aquí está calientito y acá está frío, es lo que han crecido estos crías. En primera ya tenemos otro yentu. Así es, es un pollito yentu. Ya tiene cuatro días aquí en la criadora con nosotros y empezó a picar el huevito hace seis días. Y tenemos otro que ya súper creció. Sí, ya creció bastante de la última vez que viniste a verlo. Hace una semana que lo vi, Fátima, y es enorme. Sí, ya está muy grande. Y lo padre es que podemos verlo con el chiquitín que está a un lado, que tiene dos días de... Cuatro días. Cuatro días que salió del huevo. Junto con el otro se ve cómo crecen. Sí, se ve la diferencia. Sabemos que los pingüinos, por vivir en lugares tan agrestes, tan difíciles, tienen que crecer. Así es, tienen que crecer lo suficientemente rápido para que tengan su plumaje listo para cuando sea momento de ingresar al agua y que ellos busquen su propia comida. Y ahora vamos a ver la pollada. La pollada. También hace una semana vinimos y creció todo. O sea, ya todos se emparejaron. Sí, ya. Es impresionante. Ya estamos viendo. Hola, Paola. Ya todos están del mismo tamaño. Ya todos están del mismo tamaño. ¿Cómo lo reconocen? Si te fijas, algunos ya tienen su bandita de identificación. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros es una manera rápida para identificarlos visualmente, aunque bueno, el estar con ellos todos los días, pues podemos saber de quién se trata cada quien. Ese es el más grande, ¿no? Ajá, exactamente, este es el primer pollito que eclosionó. Es el mío que reconozco porque todos ellos, la semana pasada, había unos más chaparritos y otros más grandes. Así es. Ya se pusieron emparejados. Ya parecen todos del mismo tamaño. Lo interesante es que ya a esta edad ya los sacan para que el público los vea, ¿verdad? Ajá, así es. ¿En qué momento ya van a quitar el... o siempre van a seguir con el corral? No, ya, de hecho, próximamente. Probablemente como en una semana. De hecho, vamos a hacer otro corral como para los pollitos más grandes. Ah, claro. Uno, uno para... Uno de muchas edades. Ajá. Uno se van a quedar aquí y en la parte que tenemos más al frente vamos a poner piedras y los más grandecitos van a ir para adelante. Y los que se quedan aquí. Ah, también ya le bajaron aquí para que la gente los pueda ver, claro. Pues ahí van, ahí van. Y todavía tenemos pollos por nacer. Uno, un yentú. Tenemos un pollito yentú por nacer acá. Está ahorita incubando sus papás y tenemos aún tres huevos en la incubadora. Que no sabemos si se van a... Así es. A lograr, pues sí, pero... Esperemos. Pues ya con estos tienen suficiente. Aquí hay... Seis. ¿Seis? Seis pollitos. ¿Siete, ocho? Ajá. El otro es exactamente si se logra. Esperamos que sí. Que no sabemos si se vayan a lograr todos. Esperemos que sí. Pero cuando estén todos va a ser una preciosidad verles aquí todos correr, todos piar. Ahorita están como... Lo único que piden es comida. Ah, sí. Chamacos dragones. Ay, ay, ay. Ya les toca de comer precisamente. Pues las dejamos para que les den de comer. Y nosotros seguimos desde el zoológico porque ya me estoy helando. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Última entrevista. Gente buena. Bueno, soy la ama y señora de esto. Bueno, estamos aquí en el albergue de Capibaras. Este nuevo albergue se remodeló, se hizo todo lindo, se pusieron esos nichos que son como simulando troncos. Y vamos a entrar, esta escalerita, estamos con Carlos Gómez, el veterinario y veterinaria... Brenda. No, pero también es veterinaria. Ah, sí. Brenda y vamos a hacer conejillos de indias. Ellos no son los conejillos de indias, nosotros seremos los conejillos de indias. Porque están haciendo un manejo para que la gente después pueda darles de comer. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando que se acerquen los gorditos. Cuéntanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes están aquí? Tenemos un grupo de capibaras, que es el alrededor más grande del mundo. Unos animales sudamericanos, la característica principal es que tienen unos dientes incisivos muy largos y que les vamos a estar rollendo. Por esos son redores. Por esos son redores, completamente herbívoros. Ok. Entonces, estamos en un programa ahorita de habituación para que la gente pueda interactuar con ellos. Ok. Interactuar me refiero a que entren y les den de comer y les gusta mucho que los rasquen. Entonces, no los van a poder cargar, pero sí los van a poder tocar. Entonces, es un proceso que estamos haciendo con ellos ya desde hace algunos meses en un espacio que se habilitó para ellos con características biológicas o necesidades biológicas que ellos necesitan. ¿Qué es? ¿El agua? El agua, las sombras, el pasto. Entonces, bueno, sí es un lugar que fue adaptado para ellos y para que sientan cómodos. Cuando les encanta el agua, entonces habría que darles un espacio favorable, ¿no? Para que tuvieran esos hábitos acuáticos. Inclusive tienen como su patagio, ¿verdad? En las patitas. Tienen así como una membranita para... Sí, tienen una membrana para poder... Para poder nadar y son buenos buceadores también. Además son muy buenos buceadores. Yo podría ser un capivar. Además tienen un carisma muy particular, ¿no? Sí, pero sí es muy chistoso porque el capivar es como... como muy serio. Sí. Pero es simpático, o sea, y además está de moda. Toda la gente lo ama. Todo el mundo nos busca en las redes sociales, en la página web y nos pregunta por los capivaras. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué no? Es un boom. Entonces lo que se está haciendo ahorita, mucha paciencia. Estamos con la veterinaria Brenda. Y tú eres la que estás haciendo estos acercamientos, Brenda. Sí, entre mi compañera Pamela y yo estamos haciendo la habituación con los capivaras. ¿Qué les llevas en esas? Tenemos un poco de pasto llamado timotí, un poco de concentrado para ellos, elote y el camote son lo que más les gusta. Igual otros alimentos que van en su dieta son zanahoria, camote, chayote y lechuga. ¿Cómo es que te acercas a ellos? ¿Porque son nerviositos o son...? Son nerviosos. Tenemos que acercarnos de poco a poquito, ya cuando estemos a cierta distancia, unos dos metros, agachar un poquito. Y nos sentamos para que ellos se acerquen hacia nosotros. ¿Esto está dentro de su dieta que comen diario? Ajá. ¿Comen mucho tiempo? Sí, pero esto es lo que más les gusta. Ah, ok. Es su alimento favorito. ¿Y comen todo el tiempo como los roedores o si tienen sus tiempos como de digestión? Ya es que los roedores están todo el tiempo, comen, comen, comen. Tienen sus horarios de comida y justo los ingredientes que comenta ahorita Brenda, les ayudan a desgastar los incisivos, que es indispensable en todos los roedores. Ok. Entonces son alimentos que tienen cierta dureza, el camote. Claro, porque va sin cocer, ¿verdad? Va sin cocer, va crudo. Ok. Nutricubos que son para roedores, elote, y bueno, todo lo que ellos están comiendo tienen que estar haciendo uso constante de los incisivos. No es que coman durante todo el día, pero sí tienen horarios variados de alimentación. No es que coman durante todo el día, pero no es que coman durante todo el día, pero no es que coman durante todo el día. Si hay algo que me gusta es presumir al Zoológico Guadalajara, y déjenme decirles que el pasto Timothy es un pasto importado. O sea, no crean que lo fueron y lo cortaron de aquí. No, 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 que también se lo podían comer estos, pero no, les traen su pastito importado a los señoritos porque tienen más, no sé, cosas nutritivas. Sí, desde la parte nutrimental, obviamente, que siempre es lo que tenemos que cuidar, pero también la parte que les guste, ¿no? Que sea un alimento que sea nutritivo como nosotros, que de repente nos gustan los tacos, pero a veces tenemos que comer más vegetales. Entonces, y frutas y una dieta balanceada. Con ellos es igual, buscamos de repente para estas interacciones, esto es parte de la dieta, pero también comen lechugas, también comen algunos otros vegetales como cala, como decía Brenda. Pero escogemos lo que más les gusta a ellos para que se acerquen, ¿no? Sí, el pasto Timothy, bueno, es un pasto importado, es un pasto que es este costoso, pero que vale la pena porque pues tenemos a nuestros animales en buenas condiciones de alimentación y obviamente la alimentación viene todo lo demás. Y felices porque es como si te dijeran, dentro de todo lo que comes vas a comer lo que más te gusta, no, pues quién no. Muchos tacos, vamos a ver entonces, vamos a entrar. Vamos a entrar, voy a bajar la voz, porque yo tengo mi tono de voz un poco elevado. ¿Platitos? Vámonos, y nos vamos a ser chiquitos, ¿verdad? Un poquito, ya están aceptando un poquito más que nos acerquemos un poco más erguidos, pero igual hay que evitar movimientos bruscos. Acuérdense que esto es mucha paciencia, mucha tranquilidad. Este pedido sería con la mano. Ah, esto es con el platito, ¿se lo acercas con platito? Sí, ya lo que es el elote, pues lo podemos hacer así para que se acerquen. Perfecto. Va, es tu primero. Bueno, va por. Ey, no me robes. Pero no. Obviamente, Carlos, que esto ya después, cuando estén socializados los animales, no tendría que ser tan tranquilo ni nada. Eso se trata, ¿no? Sí, el tema es que estos animales, este, no tenían como una habitación, no se había hecho este trabajo de estar, no sé, si se sienten observados. Claro. Recordemos que estos animales, al final de cuentas, son presas, ¿no? Claro. Y nosotros, este, y pues, tienen que ser nerviosos con cosas nuevas, se buscan cosas con nuevas. Vamos, nena. Que son los viajes biológicamente de ellos. A ver, tú te sientas en medio, Carlos, y yo me siento de un lado. Eso. Y aquí... Vamos, nenas. La cosa es, espera, Brenda, cuéntame, machos, hembras. Tenemos dos hembras y un macho. Allá hay un... ¿Quién es el macho? Eh, creo que está en el túnel de allá. Estas dos son las hembras. ¿Y a quién vamos a sentar? Ahí está. Gorditas. Vamos, nenas. Vamos. Y el que estemos nosotros dentro, les ayuda a ellos a que vean que esto es normal. Vamos, nenas. Que no siempre va a ser su cuidador, que pueden entrar otras personas. Todo el tiempo. Vamos. A visitarlos y a darles su comida especial. Ven, gordita. Déjeme, tengo aquí esta cámara que... Vamos. Ya. Y vamos a esperar aquí. Gordita. Un tiempo. Ven, nena. Vamos. Obviamente ellos nos duelen, nos ven. Ven, gordita. Nos oyen. Sí, y ahí el tema con el... De repente este tipo de trabajos es que ves con los animales con algún olor que no les guste o la complexión corporativa. Ven, gordita. Con algún color, etcétera, etcétera. O simplemente... No tienen ganas. Vamos. Y eso se respeta, ¿verdad, Farno? Ven, nena. Sí, si no quieren, bueno, pues ya ni modo, regresamos al rato. Pero sí se les deja... Ven, nena. Pues en resumen creo que fue una buena sesión, ¿no? ¿Cómo la viste, Carlos? Híjole, bastante bien. Es la primera vez que se acercan cuando estoy yo. Yo de repente vengo y ya les voy diciendo, ah, ¿por qué no hacen esto? Como haciendo el acompañamiento. Pero es la primera vez que se acercan, este... Yo ya había entrado varias veces y no, pues no se acercaban, ¿no? Lo que quiere decir que de repente van teniendo más familiaridad con gente extraña. Ajá. Y que de eso se trata los procesos de habitación, que se ven acostumbrando a todo esto que de repente es nuevo para ellos. Sí, se acercaron bien, nada más pues la primera Capi fue la que nos evitó, a lo mejor porque vio muchas personas, no sé. Que ya hemos estado con todo el público y se han acercado a pesar del ruido. Sí, porque yo oí que estaba el público interactuando con nosotros, diciendo que le estábamos dando de comer y todo eso. Y eso necesitan oírlo porque eso es lo que van a estar, ese es su ambiente, ¿no? Ese es su entorno. Entonces tienen que estar seguros que ahí están seguros y que la gente que entra nada más va a conocerlos, a rascarles y a darles alimento, ¿no? Sí, sí. Y es una tarea bastante complicada, ¿no, Carlos? De que se llevan tiempo, que se lleva dedicación, como todos los manejos aquí en el zoológico. Sí, sobre todo que también nos sirva a nosotros para habituarlos y sensibilizarlos a muchas cosas, ¿no? Claro. Ahorita estamos en esta habitación, pero ya también permiten embarques voluntarios. Exacto. Revisiones. El que les pongamos las manos encima también es para revisarles, que no tengan alguna bolita, algún crecimiento, alguna lesión. Uno de ellos ya se deja tomar muestras de sangre. Entonces, bueno, nos sirve también para la parte de cuidado físico de ellos, estimulación mental y obviamente para aprender más de los animales que tenemos aquí en el zoológico. Qué mejor que estar tan cerca de un animal y poderlo ver, así como yo lo estaba viendo las orejitas. Y que Brenda iba diciéndome cada característica para qué le servía, ¿no? Que la nariz así, que las orejitas así. Ese es el ladrido, se asustó ahorita. Entonces, todo esto nos va indicando, para eso son los manejos, para eso son las interacciones con público, pero también para las cuestiones médicas, que son muy importantes, que es cuando se ponen súper nerviosos los animales y odian a los veterinarios, pero ya aquí se hacen amigos, ¿no? Ya, y vamos a esperar eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. La pasamos padrísimo. Vamos a darle seguimiento para ver cómo van avanzando estos tres. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Gracias, chicos. Gracias. Vámonos. Gracias. Gracias. Por el día de hoy se acabó el programa, pero la próxima semana tendremos otro tema y otro recorrido para que sigas conociendo el zoológico Guadalajara. Agradecemos mucho tu compañía, te mandamos besos, abrazos y apapachos. Y también agradecemos mucho a mi equipo de producción, comandado por David Aldaz, nuestro productor, Irving González, nuestro asistente de producción, El cámara del día de hoy, Caín González. Y en Canal 44 saludamos a Fabián Castellanos, nuestro editor. A ti, gracias. Y te veo la próxima semana desde el zoológico. Música 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 ¡Gracias!